En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que este año lleva por lema Un Respiro por tu Salud, el gobierno del estado, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF y el de la Secretaría de Salud de Michoacán, SSM, reforzarán las acciones que en esta materia se realizan para el cuidado de la población, lo interior, para crear conciencia sobre los problemas de salud mental, quitar los estigmas o prejuicios, y que cuando alguien la esté pasando mal no sea señalado o reciba ayuda, dado que hoy el gobierno de Michoacán está alineado a la Estrategia de Salud Mental de la Federación, señaló la presidenta honoraria del DIF, Grisel Tello Pimentel, durante el acto conmemorativo.